Y el día de hoy ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda esa gente que nos está viendo. Vamos a conectarnos, vamos a irnos un poquito relax, ¿ok? Mientras empezamos con esta deliciosa transmisión, aquí puedo ver que nada más tengo cero personas que nos están viendo. Así que vamos a empezar. Ya se van conectando por aquí. Ahí está. Aquí, voy a bajarle un poquito el volumen por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda esa gente que nos está viendo. Yo soy el Chef Gabriel. Bienvenido a Casa Santos Lugo. El día de hoy estamos en una transmisión especial porque vamos a trabajar una deliciosa receta de nuestros amigos Saborex, ¿ok? Aquí está. O de Natural de Alimentos, que pues obviamente nos vienen ofreciendo estos chicos cremas para batir, ¿ok? Mantequillas como la loma linda, ¿ok? Y la Saborex que la tenemos de este lado. Una de las mejores mantequillas que vas a poder encontrar aquí en Casa Santos Lugo. Y realmente lo que vamos a estar haciendo hoy es un cupcake dona ideal para fechas especiales, en este caso Día de la Madre. Si tú te quieres animar a hacer un delicioso postre, te recomiendo esta receta que es súper fácil, sencilla, que vas a poder elaborar en casita y créeme que te va a quedar súper delicioso. El día de hoy queremos llegar a más de mil personas viéndonos y mil compartidas. Y te recuerdo, a partir de las quinientas compartidas, aquí mi compañero Chepo de producción se va ahora sí que encargar de fijar la receta en los comentarios. Y obviamente, como estamos ahora sí que en esta fecha especial del Día de las Madres, si ustedes me ayudan compartiendo y llegamos a más de mil compartidas, me comprometo a que a partir de la tarde, terminando la transmisión, subimos la receta completa con todo y procedimiento. Así que vamos a echarle ganas, vamos a... ahora sí que ayudenme ustedes a compartir para que pues obviamente lleguemos a nuestra meta. Mientras tanto, vamos a ir relax, vamos a empezar con esta deliciosa transmisión. Mientras tanto, yo voy a leer algunos comentarios. Acuérdense que todas las preguntas, chicos, los vamos a llevar al final después del costeo para que nos enfoquemos en la receta. Y recuerdo por ahí que queríamos mencionar el nombre de una persona, no recuerdo, ahí sí me lo pueden recordar. Chef, por favor. Mientras tanto, me dice Rebeca Rojas. Hola, buenas tardes. Karina Sabido, ya compartido. Excelente, Karina. Nos dice por acá Abigail Farampán, en compartido, ya comparto. A Nayuk, siempre dan cursos en vivo. Sí, recuerda que los cursos que nosotros damos son miércoles y viernes, solo porque hoy realmente nos van a acompañar los amigos de Sabores, pues estamos haciendo esta transmisión súper especial. Por aquí. Angelita Sánchez. Ah, y por aquí queremos darle ahora sí que una, un saludo de parte de toda la producción a Angelita Sánchez que nos, en los comentarios, porque ahora sí que nosotros entramos a todas las transmisiones y leemos los comentarios, que hubo un comentario que realmente nos pegó a todos, a todos en general en producción. Así que, Angelita, ¿cómo se llama? Angelita Sábrez. Por allá, acuérdense, nosotros entramos a ver todas las publicaciones y por aquí me dice Pedro Reyes, mande. Angelita Sánchez, un saludote hasta donde nos estés viendo, espero que realmente disfrutes la transmisión, te mando un fuerte abrazo, un beso y que estés muy bien. Por acá nos dice a Shevy Ruiz, compartido. Nos dice Tere Hernández, compartido. Gladys Echeverría, compartido. Lidia Gómez, compartido. Muchas gracias a toda esa gente linda que nos está viendo y nos está ayudando a compartir. ¿Qué pasó, David? Somos trescientos cincuenta personas conectadas y solo han compartido cincuenta personas. Órale, chicos, acuérdense, mientras más me ayuden compartiendo, más ahora sí que vamos a llegar a nuestra meta, la vamos a romper, vamos a seguir trayendo muchas más deliciosas recetas y obviamente en automático se va a subir la receta en los comentarios, obviamente si llegamos a las quinientas compartidas. Y si rebasamos las más de mil compartidas, como les mencioné, yo me comprometo a subir la receta por completo con todo el procedimiento. Así que vamos a darle, chicos. Mande. ¿Cuántas compartidas tenemos? Ok. ¿Cuántas compartidas tenemos por allá? Ahorita nos lo van a mencionar y esta receta es súper deliciosa para que ustedes puedan hacer en casita. Se los voy a ir adelantando. Por acá, aquí tenemos este delicioso cupcake con una donita en la parte de aquí. Ahí está. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que confío en ustedes, creen ustedes que vamos a llegar a nuestra meta y la vamos a romper. Por acá nos dice que tenemos setenta compartidas, así que vamos, ayúdenme. Somos trescientos. Somos más de trescientas personas, así que nada más por cada una persona que me ayude compartiendo, vamos a llegar a trescientos sesenta, incluso a mucho más. Entonces, vamos a empezar con esta deliciosa receta que realmente son unos cupcakes, ok. Generalmente estos cupcakes que nos dieron los de Natural Alimentos son ahora sí que de color azul, ideal para el día del niño. Traté de modificarlo un poco como para especial del día de la madre. Así que vamos a hacerlo de color rosadito, ok. Para que ustedes puedan ver que sí podemos pintar estos deliciosos cupcakes. Ahora, lo que vamos a estar utilizando para esta receta son doscientos cincuenta gramos de mantequilla. Yo aquí tengo mantequilla Saborex, ok. Acuérdense de los amigos de Natural Alimentos. Aquí está, ¿sí? Y cabe recalcar que esta mantequilla que esta mantequilla yo lo tengo a temperatura ambiente. Si ustedes no tienen una batidora de pedestal, pueden hacerlo a mano siempre y cuando los productos lo tengan a temperatura ambiente, ok. Entonces, vamos a agarrar y vamos a ir colocando todo lo que es nuestra grasa en nuestra batidora, ok. Agarramos, agregamos lo que es la grasa en nuestra batidora, ahí va. Y vamos a agregarle aquí doscientos gramos de azúcar refinada, ok. Agarramos azúcar refinada y lo vamos colocando en la parte de aquí, ok. Por acá. Agarramos y azúcar refinada. Mientras tanto, me dice María Laiza. Compartido. Guapo, muchas gracias. María. Mali Moremi nos dice compartido. Saludos. Saludos, chef. Muy buenas tardes desde Escárcega. Compartido a Mira Luna. Gracias a Mira. Isabel Martínez, compartido. Muy buenas tardes. Excelente. Yo aquí voy a conectar mi batidora porque no encendió. Así que empezamos a batir a velocidad media, ok. Traten siempre de batir a velocidad media para que todos los polvos no vayan saliendo volando y no nos manchemos, ok. Y como te menciono, si tú no tienes una batidora como esta, agarra y con la ayuda de un batidor globo, ahora sí que puedes trabajarlo siempre y cuando tus productos estén a temperatura ambiente. Y por aquí me mencionan que tenemos ciento cincuenta compartidas. Excelente. Ya estamos a la mitad, ok, de las personas que nos están viendo. Así que por favor, ayúdame a compartir para que rebasemos nuestra meta y acuérdate, a partir de las quinientas compartidas, ahora sí que automáticamente se va a subir la receta en los comentarios. Y ahí tú le puedes tomar un screenshot, lo puedes copiar, lo puedes pegar como tú gustes, ok. Por aquí María Esther me dice compartido. Pati Ramos me dice compartido. Eunice ya está etiquetando. Gente excelente. En KRN Porfirio nos dice buenas tardes chef compartido. Muchas gracias. Buenas tardes nos dice José Tun. Por acá nos dice Rodríguez de Mendoza. Saludos desde Coronado, Chihuahua. Un saludo hasta Chihuahua. Verónica nos dice compartido. Ileana Cobo compartido. Mirna María compartido chef. Ahora sí que muchas gracias a toda esa gente hermosa que nos está viendo el día de hoy. Estamos realizando unos deliciosos cupcakes y aquí lo único que tengo en mi batidora es mantequilla y azúcar refinada, ok. Vamos a empezar como que a batirlo a velocidad media que esto se vaya incorporando de poco en poco. Eunice está etiquetando gente. Leticia Torres me dice. Buenas tardes chef. Saludos desde Cancún. Eunice igual sigue etiquetando gente. Excelente Eunice. Te mando un fuerte abrazo y un beso. ¿Dónde consigo la mantequilla sabores en la Ciudad de México? Ahora sí que te recuerdo en Casa Santos Lugo vas a poder conseguir todos estos deliciosos ingredientes, ok. Acuérdate que hoy estamos trabajando con los amigos de Natural de Alimentos que nos ofrece cremas para batir, sabores, mantequilla loma linda y mantequilla sabores. Ay, aquí está. Ahí se me está cayendo. Y va. Ahora, ya que estamos empezando, vamos a agarrar y vamos a empezar a incorporar el huevo de una en una, en una pieza en una pieza, ok. Agarramos y agregamos una pieza de huevo y que esto se vaya incorporando. Muchas veces cuando hacemos unos cupcakes, un batido con grasa de huevo y con, en este caso, azúcar y mantequilla, tiende como que a cortarse, como que a romperse, como que a verse la grasa separada. Es muy normal si ustedes no tienen los productos a temperatura ambiente, ok. Para evitar que se nos corte, ¿qué podemos hacer? Trabajar todos los productos a temperatura ambiente, tanto la mantequilla, huevo, leche, etcétera. Si no, se les va a cortar. No tiene nada de malo si se les corta. Al final, lo que nos ayuda a unir todas las partículas es la harina, ok. O la harina, ok. En este caso, no se preocupen si se les llega a cortar. Y por aquí, me mencionan que ya tenemos 247 compartidas y ya somos más de 400, así que excelente, chicos. Vamos a seguir compartiendo para que lleguemos a nuestra meta. El día de hoy, yo estoy utilizando 5 piezas de huevo, por lo tanto, yo ya le agregué una. Una vez que se incorpore todo por completo, agregamos la siguiente en la parte de aquí. Ahí va. Que se vaya incorporando de poco en poco. Vamos a darle espacio, vamos a darle ahora sí que tiempo de que se incorpore perfectamente las grasas, el huevo, hasta que vaya esponjando. Mientras, por aquí nos dice Concepción. Muchas gracias por compartir. Excelente. Lupita Malerma me dice compartido. Fabi nos dice saludos compartidos. Videos Mistel nos dice se puede incorporar el mulsificante. Sí se puede incorporar, pero ahora sí que no lo recomiendo tanto, ok. Y acuérdate de las preguntas, pues vamos a dejarlas al final, ok. Por acá. En Guadalupe Puc Mo, acuérdate que ya tenemos ahora sí que un video en el cual cómo corregir una crema para batir. Lo puedes encontrar en la sección o en nuestra página de Facebook y ahí te vamos a mostrar cómo corregir esa crema para batir. Por aquí nos dice KM Porfirio saludos. ¿Qué puedo esperar de la mermelacha? ¿Cómo se llama? Por acá. Ana Ruth nos dice compartido. Nos dice ahora sí que mucha gente nos está agradeciendo y gracias a ustedes por vernos, ok. Ya se incorporó nuestro segundo huevo. Agarramos, le incorporamos el segundo y esto es rápido, chicos. Esto es rápido, nada más se va incorporando y listo. Acá agarramos, le subimos a nuestra batidora y volvemos a agregar otra pieza de huevo. Ahí va. Listo. Y una vez que esto se vaya incorporando, aprovechamos. Yo aquí tengo 5 gramos de 10 gramos de polo para hornear y 300 gramos de harina, ok. Entonces esto lo voy a combinar secos con secos y lo vamos a dejar en la parte de aquí, ok. Vamos a agarrar una cucharita y vamos a empezar a mezclarlo. Acuérdate que toda mi harina y mi polvo para hornear ya está cernido, ya está colado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que pues obviamente es más difícil que se me formen grumos. Entonces te recomiendo cada vez que hagas pasteles, panes, postres en donde utilices harina, ciérnelo o sírnelo o si no, agarra y lo cuelas con un colador. Acá. Agarramos, agregamos el quinto huevo en la parte de aquí y que esto se vaya incorporando y que vaya quedando excelente. Y acuérdate, vamos a hacer el día de hoy unas, ahora sí que unos cupcakes de mantequilla y de igual manera vamos a hacer como que unas donitas, ok. Ahora sí que ahorita les voy a mostrar cómo va a ir quedando. Realmente esta receta está súper deliciosa que son de los amigos de Natural de Alimentos. Por aquí nos mencionan que tenemos 287 compartidas, así que ya estamos ahora, así que vamos escalando chicos. Yo sé que sí vamos a llegar, sí, sí vamos a llegar, así que vamos a darle a las compartidas, ok. Ahora, lo que vamos a hacer, ya se ha incorporado por completo el huevo. Vamos a agarrar harina, aquí está la harina y esto se lo vamos a agregar con la ayuda de... Y esas canciones que están poniendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por allá? Vamos a agregar la harina de poco en poco. Ahí, Chepo, no nos quieren poner canciones para bailar chicos, así que póngala ya, hashtag BuChepo. Ahí. Vamos a agarrar y vamos a empezar a incorporar lo que es la harina de poco en poco, ok. Aquí va. Agregamos harina. De poco en poco a velocidad baja para que no vaya ahí saliendo volando. Acuérdate que el día de hoy estamos haciendo unos cupcakes dona, ok. Por lo tanto, vamos a hacer unos cupcakes y vamos a hacer unas donitas glaciadas que se ven súper bonitos, ideales para estas fechas especiales del Día de la Madre. Ahí. Nos dice Fabi ZG, saludos compartido. Vamos a leer los comentarios. Me pueden mandar un saludo a mi mamá Teresa Martínez de Aguascalientes. Claro, un saludo a Sara y Gabriela y a tu mamá Teresa Martínez, que estén perfectamente bien. Les mando un fuerte abrazo y que pues me ayuden compartiendo. A Cered nos dice saludos, Chepo. Un saludo a Cered. Silvia Castañeda. Buenas tardes, Chepo. Ciudad de México, compartido. Muchas gracias a la Ciudad de México. Y por aquí nos dice, por acá nos dice compartido por Maritún. Saludos hasta Temozón, Yucatán. Excelente. Me encanta que toda la gente que nos esté viendo, ahora sí que interactúe conmigo, ¿sí? Porque de esta manera puedo ver que les encanta la receta y de igual manera ahí puedo ver por medio de su ayuda en los compartidos. Así que muchas gracias. Se los agradezco bastante. Ahora, vamos a ver qué nos mencionan por aquí. ¿Cuándo dan las clases de macarrón? Esperemos muy pronto ya dar esa clase. Pero si me ayudan compartiendo, obviamente ahí David va a ver si nos va bien y pues obviamente él va a decidir si traemos esta deliciosa receta. Bueno, bueno, entre todos, entre todos. Vamos por acá. Por aquí nos dicen compartido María Manzanilla. Por aquí. Me estoy entrando un poquito de sudor por acá. Hola, buenas tardes. Saludos desde Alourdes. Un saludote. Por acá. Voy a agarrar un poquito de papel. Mientras tanto, David, ¿qué nos dicen por allá? Claro que sí, con mucho gusto. No sé si nos están escuchando por acá. Pero por acá nos dicen, chef, me gustaría aprender a hacer pan de elote. Saludos a mi esposo, Bet. Ya compartí saludos desde Tishcocop. Ya llegué. Beatriz Rejón. Saludos para mis hijos Diego y Daniel Ortega. Desde Tierra Blanca, Veracruz. Por acá nos comparten compartidos desde Uxtuaca, Oaxaca, creo yo. Hola, buenas tardes. Compartidos desde Cacurquina, Arro. Muchas gracias a toda la gente que está compartiendo. Recuerden, muy importante ayudarnos a compartir en todos los grupos. Porque de esta manera podemos seguir trayendo más recetas y más cursos gratis para ustedes. Así que denle a compartir. Vamos a compartir en los grupos de Facebook. Y apoyemos al chef Gabriel, quien nos trae esta deliciosa receta el día de hoy. De cupcakes de donuts, que está riquísima. Y el decorado, espectacular, ¿o no, chef? Así es, David. Aquí nos dicen cuánto fue. Bien, acuérdate, estamos agregando 300 gramos de harina y 10 gramos de polvo para hornear. Y acuérdate, ya estamos llegando a la meta. Me dicen por allá que ya tenemos 329 compartidas. Así que ya estamos a punto de llegar a las 500. Y apenas lleguemos a las 500 en automático. Ahora sí que se sube la receta en los comentarios. Nos dicen por aquí que nos están viendo desde Nueva York, por Eunice Hernández. Un saludo hasta Nueva York. Por aquí nos dicen, chef, saluda a mi mamá. Siempre te ves, doña Ana Tenorio, aquí en Mérida. Un saludo a doña Ana. Muchas gracias por vernos. Dori Ramírez nos dice, ya compartí. Sonia Martel nos dice, saludos desde Oaxaca. Chef, yo el tiramisuri. Tiramisu, creo que quise escribir Mayra Irma. Así que, sí, pronto vamos a hacer un tiramisú. Así que, vamos a compartir. Y aquí, ya tenemos nuestra mezcla de cupcake. Ahí va. Ahorita se los voy a mostrar. Vean qué bien se ve. Miren que esta es una masa batida pesada, ¿ok? Acá está. Una masa batida pesada. Tenemos en la parte de aquí. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a pintarla de rosado y de azul, ¿ok? El azul va a ser para las donitas y el rosado va a ser para el cupcake. Entonces, yo voy a agarrar la mitad de mi mezcla. Lo vamos a colocar en la parte de aquí. ¿Ok? Aquí está. Agarramos. Y lo que yo voy a hacer, vamos a agarrar, obviamente, nuestros colorantes estrellas. Color Chef, colorantes en gel. Vamos a agarrar tres gotitas o tres gramos de colorante rosado. Y lo vamos a colocar en la parte de nuestra mezcla, ¿ok? Una vez que coloquemos esto, agarramos y empezamos a revolver hasta que se vaya pintando por completo la mezcla. Ustedes vieron que la mezcla era amarilla, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que va a quedar rosadita. Ahorita se los voy a mostrar y espero que se pueda ver bien. Ahí va. Solo hay que agregarle tres gramos de colorante o tres gotitas. Y de esta manera ya tenemos una mezcla rosadita. Creo que sí se ve, ¿verdad? Si no, por favor, si lo podemos acercar. Ahí va. Yo aquí voy a ayudarme colocando dos gotas de colorante azul. Ahí lo está enfocando Chepo. Ahí va. Gracias, Chepo. Agarramos el colorante azul y aquí vamos a pintar, obviamente, esta mezcla para las donitas. El día de hoy, esta receta va a funcionar doble. Para unos cupcakes y unas donitas, ahora sí que igual de mantequilla, que están súper deliciosas. Y cabe recalcar que estas donitas saben, ahora sí que a unas donitas que venden comercialmente, ¿sí? Ahí que tienen como que azúcar espolvoreada. Entonces, ustedes ya van a poder hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver por aquí qué nos dice muy rico, gracias, nos dice Mirna Ortiz. Por aquí, Chepo, si por favor le puedes mostrar a la gente bonita cómo queda nuestro batido azul. Ahí va. Dice por aquí Nancy Ruiz, muchas gracias por la receta riquísima, como siempre. Saludos a todos desde Chiapas. Por acá nos dice Carolina Chau, sí se ve, excelente. Yesenia de Reyes nos dice compartido. Mirna Ortiz nos dice muy rico, gracias. Por aquí nos dice Antonia Tamayo. Ya están agregando, ahora sí que ya están compartiendo. Muchas gracias a toda esa gente bonita que nos está ayudando. El día de hoy, como les digo, vamos a hacer unos cupcakes rosados, ideal para el Día de la Madre. Vamos a agarrar lo que es nuestro molde número 72 para cupcakes de 12 cavidades. Y vamos a agarrar nuestros capacillos verdes, ¿ok? Aquí vamos a hacer como que contrastes de colores. Y esto lo vamos a ir llenando de esta manera. Agarramos y vamos llenando hasta que esto vaya quedando. Por ahí nos dicen que ya llevamos 400 compartidas, así que excelente chicos. Muchas gracias. Ya estamos a punto de llegar a las 500 para que en automático la receta se suba. Y ahora sí que puedan copiarla, puedan pegarla, ahora sí que como ustedes quieran. Y como les menciono, si llegamos a más de mil compartidas, pues obviamente yo me encargo de que mis compañeros suban la receta completa con todo y procedimiento chicos, ¿ok? Ahí va. Ahora, agarramos lo que es nuestra mezcla de cupcakes y vamos a agarrar una manga, ahora sí que desechable, ¿sí? Generalmente, tú vas a ver en recetarios que se utilizan, ahora sí que scoop o lo que utilizan como cuchara para helado, pero casi no me gusta porque a veces se ensucia mucho. Entonces, yo agarro lo que es la manga desechable, ¿sí? Y es como que un poco más precisa al momento de rellenar. Agarramos y como tip, yo te voy a recomendar que lo llenes a tres cuartos del capacillo. En un momento más voy a mostrarles para que se los puedan enfocar y ustedes puedan ver cómo va quedando esta deliciosa receta que realmente está súper riquísima, ¿ok? Ahí va, rellenamos a tres cuartos de la capacidad del molde, que esto se vaya llenando, que vaya quedando perfectamente bien. Por ahí nos dicen que ya tenemos 418 compartidas, excelente, muchas gracias. Por ahí, seguimos rellenando, acuérdate que esta mezcla te va a dar para 12 cupcakes y aproximadamente como unas 24 donitas, ¿ok? Estas donitas realmente están deliciosas porque es de la misma masa de cupcakes, ¿ok? Ahí va, agarramos, rellenamos y que esto vaya quedando bien. Ahí va, vamos a seguir rellenando. Me encanta cómo se ve, se ve súper bonita la mezcla, ¿sí? Y ahorita les voy a decir a Chepo que me ayude mostrándolo para que ustedes puedan ver cómo va quedando y cómo les menciono. Vean, termino de usar la mezcla. ¡Uy, se me cae! Termino de usar la mezcla, utilizo de nuevo lo que es mi manga desechable y esto, vean cómo lo relleno. Y lo mejor, que si ustedes quieren pueden tirar la manga desechable sin ningún problema o si no, la pueden lavar y utilizarla una hasta dos veces más sin ningún problema, ¿ok? Acuérdate que estas mangas pues no absorben mucho olor y realmente te sacan de cualquier apuro. Pero ahí ya tenemos más de 500 personas conectadas, excelente. Bienvenidos a Casa Santo Lugo, yo soy el Chef Gabriel y el día de hoy vamos a estar haciendo unos deliciosos cupcake de mantequilla rosados y le vamos a dar una decoración súper especial para el Día de las Madres. Así que ustedes ayúdenme compartiendo en este curso completamente gratuito y Chepo, por favor, muestra ahí cómo queda. Ahí está, mira qué bonito se ve, no tiene, o sea, está a tres cuartos, vean que no está muy relleno y estos cupcakes inflan muy bonito. Excelente, toma Chepo, ahí va. Ahora, lo vamos a meter a hornear a 180 grados por 30 a 35 minutos, ¿ok? Va a depender mucho ahora sí que del termómetro de su horno, ¿ok? Yo les recomiendo mucho que ustedes verifiquen al tiempo de 30 minutos, ¿ok? Para que no les quede reseco, quede un cupcake esponjoso y súper rico. Ahí va. Mientras, como tip voy a agarrar un poco de manteca y pues como les mencioné, el día de hoy vamos a estar haciendo unas donitas. Entonces yo tengo aquí un molde de dona. Mira, acá está, este moldecito de dona es de aproximadamente 4 centímetros y medio de diámetro, ¿ok? Les recomiendo que sea esa medida a 5 centímetros para que no se vea muy grande en el cupcake, ¿ok? Acuérdate que nada más es decoración. Y aquí pues obviamente es de teflón, es antiadherente, por lo tanto, yo aquí como tip, recomendación y por experiencia, siempre te voy a decir, agarra un poco de manteca vegetal en tu dedo y se lo pones en la orilla, ¿sí? La manteca vegetal es económica, te va a ayudar a que se desprenda mejor y pues que evites un mal rato de que no se despegue tu pan, que ahora sí que se quede pegado tu donita, porque no es que me haya pasado, chicos, pero pues ya saben mi anécdota. Por ahí me dicen que ya tenemos 500 personas, así que en estos momentos van a fijar la receta en los comentarios para que ustedes puedan copiarlo y como les dije, si ustedes me ayudan a llegar a las mil personas compartidas, perdón, ahora sí que yo me comprometo a subir la receta en, ahora sí que en la página de Facebook con todo y procedimiento, ¿ok? Ahí está. Agarramos, como les dije, como tip y recomendación, agarremos estas donitas o este molde y vamos a ponerle manteca vegetal. Manteca vegetal en la parte de aquí, por favor, si podemos lavar esto, si me pueden ayudar lavando esto, sería excelente, ¿sí? Agarramos, voy a agarrar otra manga desechable en la parte de aquí, vamos a cortarlo, así que es más pequeñita, y vamos a rellenarlo del, ahora sí que del, la mezcla de cupcake azul, ¿ok? Aquí está. Vean qué bien se ve, se ve muy bien y lo que vamos a hacer igual, acuérdense que esta mezcla como contiene polvo para hornear, lo que va a suceder es que va a inflar, por lo tanto, vamos a ponerle a la mitad del molde. Ahora sí que a la mitad del molde, porque si se dieron cuenta estos son pequeñitos, entonces si nosotros le ponemos mucho o a tres cuartos, esto va a tender a inflar y pues obviamente no va a tener forma de donas. Entonces agarramos, rellenamos a la mitad, ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo va a ir quedando. Ahí va. Agarramos y yo aquí ya les pasé tres tips, entonces ya sabrán, por cada tip es una compartida o son diez compartidas por persona, así que vamos a darle, ahí, rellenamos de esta manera, ahí va, y recuerden, la receta les da para doce cupcakes y aproximadamente veinticuatro de estas donitas, y véanlo, ahí está, no está, o sea, ni siquiera está al ras, está a menos o a tres cuartos o a la mitad para que cuando infle conserve lo que es la dona o la forma de dona. Entonces esto se va al horno igual a ciento ochenta grados por diez minutitos. Diez minutitos va a ser suficiente para que infle, se vea esponjoso y quede magnífico. Así que agarramos y lo metemos al horno diez minutitos y pues obviamente como ya tenemos aquí listas las cosas, vamos a agarrar y lo que vamos a hacer el día de hoy es agregarle, uy, ¿dónde están mis donitas? Aquí están mis donitas, véanlo. Aquí están mis donitas, ya están horneadas, se ven del color azul, bastante bonitas, ¿ok? Y de esta manera tenemos aquí nuestros cupcakes que se ven súper geniales, se ven rosaditos, ahí va, se ven esponjocitos, veanlo que bien se ve y pues acuérdense, vamos a hacer los rellenos, perdón, vamos a colocarle una crema de chocolate, vamos a glasear las donitas, entonces esto está quedando súper sabroso, ¿ok? Vamos a ver, vamos a agarrar, voy a limpiarme un poquito aquí el sudor y vamos a checar cómo nos dice por acá, nos dice, Chepo, mándame saludos, mañana es día de la madre. Chepo, mira, te están pidiendo saludos aquí la gente, excelente. Qué bueno que nos apoyan y nos ayudan y que obviamente ahora sí que engloban a todo. Ahí va a salir Chepo, ahí va a salir Chepo. Ah, no sé que ibas a salir. Que salga, pongan allá hashtag que salga Chepo, que salga Chepo, que salga Chepo, ahí va. Ahora, ahora, chicos, vamos a empezar con esta deliciosa receta que va a ser un glaseado para nuestras donas, ¿ok? Estas donas deben quedar brillosas, bonitas, tal vez como una marca estadounidense que se llama Cream Crispy, algo por allá. Entonces ya ustedes ya sabrán cómo debe quedar. Vamos a agarrar y yo aquí voy a colocar, voy a colocar en este caso crema. ¿Cuánto de crema voy a estar utilizando? Voy a estar utilizando 125 gramos de crema, crema para batir. Ahí va, 125 gramos de crema para batir en la parte de aquí. Acuérdate que estoy utilizando crema Saborex, ¿sí? Por aquí agregamos la crema Saborex y de esta manera voy a agarrar y vamos a utilizar glucosa. La glucosa es una azúcar invertida, por lo tanto se utiliza para hacer fondant, se utiliza para hacer merengue, se utiliza para hacer... Ahora sí que otro tipo de recetas como que te da un poco más de resistencia, ¿ok? Y ustedes lo van a poder utilizar. Ahora, como tip, ¿cuánto de glucosa vamos a usar? 40 gramos, entonces mi recomendación para poder manipular la glucosa es muy recomendable que ustedes mojen sus dedos, mojen su cuchara o lo manipulen con su mano mojada o con su cuchara mojada. ¿Por qué? Si se dan cuenta, miren, la glucosa es como que, en este caso, chiclosa, entonces se te queda pegada en la mano y realmente se manipula muy feo. Entonces yo aquí voy a agarrar, voy a mojar mis manos, así como está en la parte de aquí, y pues vamos a pesar 40 gramos de glucosa, ¿ok? En la parte de aquí agregamos y agregamos la glucosa aquí, ¿sí? Acuérdate que en esta receta nos va a ayudar para darle más brillanteza a la dona y nos va a ayudar a que se vea bastante bonita, ¿ok? Agarramos, ya tenemos la glucosa en la parte de aquí, ahorita se los voy a mostrar. Ahí está, vean cómo se ve, como si fuera un cristal. Y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a calentar en esta parte. Yo la tengo en polvo, la glucosa nos dice, que salga Chepo, nos dice Irene Díaz, mira Chepo. Yo digo que si llega a las mil personas compartidas y a mil personas que nos estén viendo, Chepo va a salir en la transmisión nada más diciendo adiós, porque es medio penoso. Así que, ¿te viste Chepo? Te está pidiendo la gente, que salga Chepo, que salga Chepo. Por ahí nos dicen, hola, buenas tardes, llegué tarde, pero ya compartí, excelente abril. Ángela Jiménez nos pone un dedito por acá. Ahora sí que, mucha gente nos está diciendo que salga Chepo. Chepo es el encargado aquí de pasarnos la receta, darnos el costeo, así que excelente. Muchas gracias. Y Chepo, por favor, si le puedes mandar saludos a mi madre. A ver, mañana es día de la madre de mi hijo, se acuerda de mí, por favor. Ok. Por acá. Agarramos y empezamos a calentar lo que es nuestra glucosa con nuestra crema para batir. Ok. Una vez que esté caliente, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a apagarle. Aquí lo único que hay que hacer es calentar la glucosa con la crema para que vean que realmente se va a disolver, ¿ok? Si se dieron cuenta, vean cómo queda, ya la glucosa ya no se ve, queda sumamente líquida. Por lo tanto, vamos a agarrar y listo. Ahora, yo en la parte de aquí tengo grenetina. Voy a estar utilizando 5 gramos de grenetina por 20 gramos de agua. Agarramos y de esta manera vamos a hidratarla. Ok. Agarramos y que esto se vaya hidratando perfectamente bien. Ahí va. Esto se va hidratando de esta manera y lo vamos a dejar aquí. Y una vez que nuestra glucosa y nuestra crema esté, en este caso, ya caliente, vamos a estar utilizando chocolate blanco. ¿Cuánto de chocolate? 150 gramos de chocolate blanco. Vamos a agarrar. Vamos a ver si traje mi traste. Aquí tengo mi traste. Vamos a agarrar nuestro chocolate blanco. Lo voy a colocar en mi traste. Y con el mismo calor de la leche y la glucosa, lo vamos a ir derritiendo. ¿Ok? En esta parte, de esta manera, agarramos y que vaya calentándose. ¿Ok? Por aquí nos dice que salga Chepo. Nos dice, muchos hashtags Chepo para ti. Así que, y siguen. Agua fría para la grenetina. No, es agua a temperatura ambiente. ¿Sí? Angie Torres nos dice, compartido saludos. Excelente. Y aquí, ya una vez que esté caliente, lo que es nuestra crema para batir con la glucosa, lo vamos a agregar al chocolate en la parte de acá. Ahí va. Agarramos. Y listo. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar el fuego. Y con el mismo calor de la crema con la glucosa, empezamos a derretir el chocolate. Así tal cual. Y obviamente, como está caliente, vamos a agarrar y vamos a agregar la grenetina previamente hidratada. Por eso la hidraté antes. ¿Ok? Y de esta manera, agarramos y la agregamos. Vean cómo rápidamente empieza a quedar como si fuera una gomita. Entonces, agarramos y la vamos a colocar en la parte de la glucosa y el chocolate. Veo que Chepo me está viendo y seguro se estará preguntando. Oye, ¿esa grenetina no la vas a meter al microondas para derretirlo? Pues no, porque lo vamos a derretir con el mismo calor de nuestra crema para batir nuestra glucosa y el chocolate. Y vean cómo queda. Ahorita lo voy a levantar. Queda como un espejo. Queda bastante brilloso. ¿Ok? Y pues obviamente aquí le vamos a poner color. Aquí hay que ponerle color a lo que es nuestro glaseado. Entonces, voy a agarrar azulito. Voy a agarrar dos gramos de azulito. Entonces, uno, dos o dos gotas. Mezclamos perfectamente bien. Y esto es para que le dé brillantez a lo que es nuestra donita. Ahí va. Agarramos. Y cambio de color. ¿Ya lo vieron? Ahí va. ¡Wow, Chep! Y esto se puede hacer de otro color. Se puede hacer color rosado. Se puede hacer color amarillo, morado. Ahora sí que jueguen ustedes con los colores. Para que vean cómo va a quedar. Y vean. Ahí está. ¡Wow, Chep! ¡Qué bien se ve! Dicen por allá. Vamos a agarrar. Y yo, pues tengo aquí una rejilla. Con una charola en la parte de acá. Y vamos a empezar a bañar lo que son nuestras donitas. Que obviamente ya sacamos del horno. Ya las tenemos aquí. ¿Sí? Ahí va. Y estas las vamos. Miren qué esponjositas se ven. Están bastante bien para tener nada más 10 minutos en el horno. ¿Ok? Agarramos. Más bien tenemos unas aquí. Y estas ya están quedando. Ya los cupcakes están inflando perfectamente bien. Está quedando súper bien todo. Así que ustedes ya sabrán si hacen la receta o no. Vean que realmente sí está quedando. Y en el en vivo. Ahora, vamos a agarrar. Tengo las donitas en la parte de aquí de la rejilla. Creo que sí se alcanza a ver. Entonces, yo voy a agarrar. Y vamos a darle una bañada con este espejo o con este glaseado. Entonces, me voy a ayudar con una cuchara. Agarramos y mojamos. Así tal cual. Bien mojado, chicos. ¿Qué nos va a aportar este glaseado? Nos va a aportar brillantez. Nos va a aportar, ahora sí que color. ¿Sí? Y aparte nos va a dar sabor. Y para toda esa gente que se debe estar preguntando. ¿Mucha azúcar, chef? Realmente no veo que va a quedar muy dulce. Créanme que no. Va a quedar súper delicioso. Porque ahora sí que funciona muy bien esta receta con el cupcake. Por allá me dicen que ya tenemos 647 compartidas. Muchas gracias a toda esa gente que nos está ayudando a compartir. Excelente. Yo creo que ustedes quieren ver o la receta con procedimiento. O quieren ver a Chepo saludando al final. Así que, Chepo, ya estás ahí. Así que vete peinando, vete maquillando. Porque queremos que salgas. Ahora sí, aunque sea despidiéndote y saludando a la mamá de Eunice que nos dice por allá. Ahí. Chepo, por favor. Si puedes venir un momentito. Para que salgas de la cámara. Véanlo. Véan esas donitas como empiezan a brillar. Ahí están. Miren qué bonitas se ven. Se ven súper chistosas. Ahora sí que esas donitas hay que meterlas 20 minutos al refrigerador. Y si ustedes quieren que tenga otra capa más brillante de esos 20 minutos. Vuelvan a agregar otra vez el glaseado. Y va a agarrar más consistencia. Va a quedar más suavecito. Y cuando ustedes lo coman, créanme que les va a quedar súper rico. Yo aquí voy a bañar algunas en la parte de aquí. Por aquí nos dice, ok, muchas gracias Berito. Sí, que salga Chepo. Saludos, chef. Ahora sí que mucha gente nos está diciendo que Chepo quiere que salga. Así que yo me voy a salir de la transmisión y que Chepo salga para que él cocine. Para que vean. ¿Qué pasó de ahí? Chef, nos faltan 300 compartidas para llegar a las mil compartidas. Excelente. Y eso solo lo vamos a lograr con ustedes apoyándonos. Así que vamos a darle a las compartidas, chicos. Agarramos. Vamos a ponerle un baño más de este glaseado. Cabe recalcar que si ustedes quieren utilizar este glaseado para las donas tradicionales o las donas esas con levadura, lo pueden hacer y créanme que les va a quedar. Esta receta está súper fantástica. Chepo, ¿podemos mostrarla una vez más? O bueno, yo creo que sí alcanzo. Sí alcanzo, Chepo. Ahí está. Véanlo. Vean qué bien se ven. Se ven brillosas. 20 minutos al refrigerador. Y si me puedes pasar las que tengo ahí, por favor. Con mucho cuidado, Chepito. Ahí está. Chepo es hijo de Chepina Peralta. Así que ya saben este nivel de repostería que él lleva. Así que ustedes ya saben. Ya saben. Ten cuidado, Chepo. No lo vayas a fregar. Por ahí. Che, ¿qué colorante? No cambia el sabor de la masa y del glaseado. No. Acuérdate que los colorantes son ahora sí que sin sabor. Perdón. Y pues obviamente te da un mejor color. Ahí está. Miren qué bonito se ven. Se ven súper brillosos. Quedan color como que un poquito mate. Pero sin embargo siguen esponjosos y súper ricos. Y aquí ya tengo unas decoradas que en un momento más se los voy a mostrar. Vamos rápidamente con lo que es nuestro ganache de chocolate. Por favor, Chepo. Si me puedes pasar mi crema para batir. La que tiene más. Ahí está. Excelente. Ahora. La ganache de chocolate, David. Si me la puedes pasar. La tenemos en la parte de allá. Ahí va. Ahora, la ganache muchas veces ya te enseñamos cómo hacerla. Sin embargo, esta vez ya la tenemos lista. ¿Ok? Y cómo hacer esta crema de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es agarrar 150 gramos de crema para batir. Y lo vamos a colocar en la parte de acá. Vamos a comenzar a batirlo a velocidad media de unos 4 a 5 minutitos. ¿Ok? Que esto vaya levantando. Y cabe recalcar que cuando tú vayas a combinar tu ganache de chocolate con esto de crema para batir. Deben estar a temperatura ambiente para que no se vaya a bajar y no se vaya a echar a perder. Por aquí. ¿Cómo hizo el glacé azul? Aquí lo único que hice es derretir en crema para batir en glucosa. ¿Ok? Derretimos chocolate, grenetina y de esta manera ya tenemos este glacé que se ve súper bonito. Vean cómo se ven. Las donitas se ven como las de Homero, me dijeron por ahí. ¿Y qué significa PPH? Es polvo para hornear, chicos. Ahí. ¿Cómo hizo el glacé azul? El 24 es mi cumple. Ojalá pasen una receta súper especial. Esta es una receta súper especial, Berito. Así que ayúdanme a compartir. Por acá. Acuérdense que si quieren que salga Chepo es hashtag salte Chepo. Ahora sí que me encanta divertirme en la cocina. Y ustedes ya sabrán por qué. Ahí va. Ya está batiendo nuestra crema. ¿Sí? Aquí acuérdate que estamos utilizando sabores. Ahora sí que los amigos de Natural de Alimentos. ¿Sí? O Natural de Alimentos. Perdón. Yo ya estoy hablando aquí. Escucho en inglés. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar. Y estamos utilizando crema para batir sabores de Natural de Alimentos. ¿Ok? Y esta crema para batir lo vas a encontrar, ahora sí que en los anaqueles. No está fría. Por lo que es recomendable refrigerarlo 24 horas de anticipación. Para que, pues obviamente, te vaya levantando y vaya quedando de esta manera. Mira, mira qué bonita se ve esta crema. Ahí va. Vean qué bien se ve. Agarramos. Yo no la voy a batir tanto. Vean que tiene como que un punto en el cual no está ni muy dura ni muy suave. ¿Sí? Hace el punto de pico. Entonces, yo aquí voy a agarrar y por 150 gramos de crema para batir, vamos a agregar 300 gramos de ganache de chocolate. Ahí va. Ganache de chocolate en la parte de aquí. Agregamos todo y créanme que esto va a quedar súper delicioso. Ahí va. Agarramos y listo. Empezamos a mezclar. Y vean cómo va a ir quedando súper delicioso esta receta que está increíble. Ahí va. Vean que se ve bastante bonita. Y ahí empieza la música. Por aquí nos dice que salga Chefo, que salga Chefo. Marilín, buenas tardes. Que salga Chefo. Ya compartí que salga Chefo. Ahora que pongan que se salga el Chef Gabriel y me salgo para que entre Chefo y él les cocine. ¿Ok? Ahí se molesta David. Ahí se molesta David. Doscientas compartidas. Y sale Chefo. Chefo, ¿tienes miedo? ¿No? No tienes miedo Chefo. Solo vas a salir y vas a decir adiós y ya. Dale, más bien yo voy a imitar tu voz. Llegamos a las mil compartidas. Ya tenemos aquí nuestra crema de chocolate para ponerle en la parte de arriba. ¿Qué pasó David? Perdóname que te haya interrumpido. Bueno, por lo que nos menciona producción que si llegamos a las mil compartidas sale Chefo. Sí, Chefo. Nos faltan doscientas para llegar a las mil, así que a compartir. Solo vas a salir Chefo y vas a decir adiós y ya te vas. Dale. Por la gente, por la gente. Hazlo por la camiseta. Bueno, ya tenemos nuestras donitas, ya tenemos nuestros cupcakes, ya tenemos la salsa de chocolate. Ahora sí que, perdón, nuestra crema de chocolate, vamos a hacer un glaseado para ya terminar esta deliciosa receta. Chefo, si me podrías pasar ahorita la crema. Excelente. Que salga Chefo. 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 El Chefo. Bueno, pues pongan allá hashtag que salga el Chefo y les aseguro que va a salir. Aquí, voy a agarrar un bowl en la parte de acá y vamos a hacer este glaseado. Este glaseado me encanta mucho porque es como para donas, para panadería, para roles de canela, para donitas, en este caso donas de esas bonitas para decorar. Y lo único que vamos a estar utilizando son 250 gramos de azúcar glas, ¿ok? Y vamos a estar utilizando 100 gramos de crema para batir saborex, ¿ok? Esto lo agregamos en la parte de aquí. Y lo único que vamos a hacer es mezclar hasta que quede realmente un glaseado. Ahí va, agarramos, vamos mezclando y créanme que queda bastante bien. Queda durito, queda, ahora sí que queda muy, muy, muy bien. Ahí va, ahí va quedando esto. Y va quedando súper bien. Por ahí, ¿qué nos mencionan? ¿Nos están diciendo algo? ¿Les está gustando la receta? Por aquí, yo veo que muchos están diciendo, oye, puede salir el chef, el chef chepo, ojalá salga el chef chepo. Yo sé que ustedes quieren que salga, así que vamos a darle a las compartidas. Ahí va, agarramos y empezamos a mezclar. Que esto vaya quedando súper bien. Ahí va, vean cómo queda la mezcla. Queda bastante bien y ya se me estaba pasando. Ya se me están pasando las donitas en la parte de aquí. Vamos a sacarlas. Uy, no hay un trapito por allá. O un guantecito, ahí está aquí el guantecito. Ahí está aquí el guantecito. Ya. Mira qué bien se ve hasta los cupcakes. Los cupcakes no los voy a, los voy a sacar, pero generalmente no se deben sacar. Vean cómo quedan las donitas. Ahí quedan bastante bien. No se han quemado y están súper esponjaditas. Vean cómo salen, se desmola bastante bien. Las voy a dejar aquí. Y vean cómo están estos cupcakes. Realmente están quedando súper bien. Miren qué bien se ven. Ahí está, véanlo. Esponjaditos, súper deliciosos. Y ya están estos. Así que yo los voy a dejar aquí. Y listo. Ahora, vamos a agarrar y pues este glaseado ya lo tenemos en la parte de aquí. Ahí va. Vamos a moverle un poquito más. Y acuérdate, lo que vamos a hacer ahorita es agregarle colorante. Entonces, yo voy a agarrar y vamos a agregarle colorante rosado acá. Listo. Dos gotitas de colorante rosado y empezamos a mezclar. De esta manera. Ahí va. Una vez que tengamos este colorante rosado, vean cómo queda. Queda bastante bien. Ya tenemos 804 compartidas. Eso quiere decir que ustedes quieren que salga Chepo. Entonces, Chepo, vete maquillando, por favor, que vas a salir a un ladito de mí. Ahí está. Ya tenemos lo que es nuestro glaseado, que te puede servir para donas, te puede servir para roles de canela, incluso hasta para pasteles. No queda muy duro como un royal icing, no sirve para galletas, pero sin embargo hace la función de ser un glaseado. Ahora, vamos a agarrar papel encerado, chicos. Y lo que vamos a hacer es empezar a decorar estas deliciosas donas. Ahí va. Ahora, agarramos y empezamos a rellenar nuestro cucurucho o por allá, como le dice Chepo, el chef Chepo que viene desde Italia, cornet. Él no dice cornet. Okidoki, okidoki. Agarramos y ya estamos terminando, chicos. Así que no se preocupen por allá. Ya estamos terminando. Vamos a agarrar y vamos a empezar a rellenar lo que es nuestro cornet que nos dice el chef Chepo. Ahí va. Agarramos y empezamos a rellenar de esta manera. Ustedes pueden ayudarse, obviamente, con una miserable, con lo que ustedes tengan en casita. Una cuchara, tal vez. Ahí va. No lo rellenemos mucho porque acuérdate que como es un glaseado, al momento de ejercer presión lo que va a suceder, pues obviamente que puede romper nuestra bolsa, ok. Nuestra bolsa o, en este caso, nuestro cucurucho. Entonces, yo voy a agarrar. Tenemos las donitas en la parte de aquí. Yo creo que sí se logra ver. Entonces, vamos a empezar a glasearlas. Ahí va. Agarramos y empezamos a glasearlas de esta manera, que vaya quedando bastante bien. Ahí va. Listo. Agarramos y empezamos a glasearlo en la parte de arriba. Cabe recalcar que este glaseado va a durar o va a tardar en endurecer. Aproximadamente, yo le calculo como unos 30 minutos. Ahora sí que en el clima directo o un ventilador directo, ok. Entonces, ustedes, para que vayan midiendo sus tiempos. Ahí va. Agarramos. Y mira qué bonito se ve. Ahí va. Listo. Agarramos. Y listo. Que esto vaya quedando bien. Ahí va. Yo voy a agarrar y aquí tenemos. Gracias, Chepo. Tú estás con todo. El día de hoy quieres salir igual tú. Vamos a colocarle chispitas de colores en la parte de aquí. Ahí va. Que quede bastante bien. Ahora sí que estas chispitas o estas grajeas de colores van a depender de ustedes. Y así queda. Vean cómo quedan nuestras donitas. Ahí va. Entonces, ya tenemos nuestros cupcakes, nuestras donitas glaseadas, nuestra salsa de chocolate. Entonces, vamos a comenzar a rellenar. Muchas gracias, Chepo, por lavar aquí la miserable. Vamos a empezar a rellenar este delicioso o estos deliciosos cupcakes, ok. Vamos a agarrar. Y yo aquí me voy a ayudar con una manga desechable y con una duya de punto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es comenzar a, en este caso, empezar a darle la decoración. Voy a utilizar la duya de punto o la duya cero que tenemos en la parte de aquí. Voy a agarrar y vamos a empezar a hacerle este movimiento. Véanlo. Ahí está. De chocolate. Miren, qué bonito se ve. Agarramos otro cupcake. Y listo. Chepo, ya pusiste canciones tristes. ¿Por qué? Ahí, ¿otro? Ándale, esa es la actitud. Agarramos, volvemos a decorar en la parte de acá. Y listo. Vean qué bien se ve. Se ve bastante bonito. Se ve bastante coqueto. Vamos a decorar o a forrar una más para finalizar esta deliciosa receta. Que realmente está súper deliciosa, súper cookies para que ustedes hagan con sus hijos, para que ustedes le hagan a mamá el día de mañana. Muchas felicidades a todas esas mamacitas que nos están viendo. Les mando un saludo y espero que estén muy bien y la pasen de maravilla, ¿ok? Agarramos, agarramos la donita y lo colocamos en la parte de aquí arribita. Ahí va. Yo, generalmente, mi recomendación es agarrar palillo de dientes, ¿ok? Y con estos palillos los rompemos como que a la mitad, ¿sí? Les hacemos un huequito a la donita y lo colocamos en la parte de aquí arriba. Listo. Ahí va. Y que esto se vaya asentando. A mi parecer queda mejor. Vean cómo se ve. Queda mucho mejor y se ve más bonito que lo hagan de esta manera, ¿ok? Con un palillo de brocheta agarramos y lo colocamos de esta manera. Ahí va. Listo. Que se sujete, que se sujete bien, ¿sí? Vamos a agarrar uno más. Yo aquí voy a agarrar estos que acabo de, ahora sí que de glasear, así que discúlpeme. Listo. Vamos a agarrar uno más. Agarramos y dejamos de esta manera lo que es nuestros deliciosos cupcakes que, pues, ahora sí que para una mesa de postres, para un baby shower, como les mencioné. Chepo, por favor, si me puedes ayudar, para mostrarlo, ahora sí que en estas deliciosos, en una deliciosa mesa de postres, en un delicioso evento. Ahora sí que va a depender mucho de ustedes. Miren qué bonito se ve, se ven geniales, quedaron muy bonitos. Así que ustedes le pueden poner el color que ustedes quieran. Realmente va a depender mucho de ustedes. ¡Ya, Chepo! Que en paz descanse, Chepo. Ahí va. Por ahí. Vamos a pasar rápidamente con el costeo. Vamos a quitar esto que ya echó a perder, Chepo. Y ya. Y vamos a pasar con la sección de preguntas y respuestas. Ahora, por aquí tenemos el precio de todos los productos es de 143.31. ¿Ok? Las porciones, como les había mencionado, son 12 piezas. El costo de la receta en total es de 143.31. Esto multiplicado por 3. ¿Por qué por 3? Porque, obviamente, mano de obra, gastos indirectos de fabricación y la recuperación de los ingredientes. ¿Ok? Por eso lo multiplicamos por 3. Da un precio de venta de 429.92 por los 12. Por 1, o sea, por 1 en la parte de aquí, te va a costar aproximadamente 35 pesos con 83. Pero todo va a depender mucho, ahora sí que, de lo que a quienes te dediques. Tu mercado meta, en lo que quieras vender, a cuánto precio lo quieras vender, si tienes mayoreo, menudeo. Todo va a depender mucho de la calidad de productos, etcétera. Ahora sí, chicos, pasemos con la sección de preguntas y respuestas. ¿Para qué? Ahora sí que finalicemos con esta deliciosa transmisión. Vamos a ver, por aquí nos dice, oh my God. Excelente, guapo, me dice Fabi. Gracias, Fabi. Muy bien. Quedan hermosos, felicidades, Chef. Me dice María Espinosa. Escobar nos dice, se ven hermosos. Jael Ramírez nos dice, qué rico. Ay, Chepo, nos dice Mónica Puga. Mari ZR, está nervioso, nos dice por allá. Chepo está nervioso, por eso tiró los cupcakes, dice Carmen Luna, puede ser. Ligia nos dice, wow. Ahora sí, ya mira. Jackie, si era... Jackie nos dice por acá, ahora sí que salga Chepo, dice. Betel Morales nos dice, quedó súper guau. Hola, Chef, llegué tarde, muchas gracias. Paula María, no te preocupes. Acuérdate que puedes ver la repetición y pues obviamente ayudar a compartir. Chef, ¿cuál es la diferencia de los glaciados? Mira, el glaciado, ahora sí que lo hicimos del color azul, pues te va a ayudar a darle brillantez y más esponjosidad a lo que es tu donita. Y el glaciado de arriba es nada más mera decoración, un glaciado que va a endurecer y realmente te va a dar muy bonita vista. Por aquí, saludos, nos dice Elizabeth Juan Antonio. Excelente, Chef. ¿Usted ven el glaciado o cómo lo preparó? Tienes que ver la transmisión para que veas el paso a paso y entiendas el porqué del glaciado. ¿Ok? ¿Por qué los que ya tenían la base se ven más oscuros el Betú? Ok, excelente. Porque los dejé refrigerando. Estos están como que congelados para que aguanten la temperatura que tenemos aquí. Y nos está falseando un clima, entonces se pueden derretir más rápido. Por eso ves como que estos están más blandos. ¿Ok? Se ven preciosos. Saludos desde Colombia. Que no se ponga en chepo, que no se ponga nervioso. Excelente, Chef. Muchas gracias por compartir. Se ven genial. Qué rico le quedaron. Saludos desde Veracruz. Y, pues, obviamente, muchas gracias a toda esa gente que nos estuvo viendo en esta transmisión que nos ayudó a compartir. Y, pues, obviamente, en unos momentos más, terminando la transmisión, van a subir la receta con el procedimiento. Así que, te recomiendo que me ayudes compartiendo. Copia esa receta y compártelo con todos los que tú quieras. Te recuerdo, estás en Casa Santo Lugo. Yo soy el Chef Gabriel. Y, en estos momentos, Chefo iba a salir a decir adiós. Así que, Chefo, rápidamente, sin miedo al éxito, Chefo. ¡Chepo! Y, pues, por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima, chicos.